Tú vas a arrepentirte por lo que te esperas Buscas compañía pero tú te desesperas Mientras tu corazón no me supera Yo tengo el mío que se recupera Tú vas a arrepentirte por lo que te esperas Buscas compañía porque tú te desesperas Mientras tu corazón no me supera Yo tengo el mío que se recupera ¿Qué hiciste? Jugaste tu propio juego y perdiste Tú perdiste, mami, tú quisiste Jugaste tu propio juego y me perdiste Tú me perdiste Muchas veces te dije que tú antes de hacerlo tenías que pensarlo muy bien Que este amor de nosotros le hacía falta más que carne de deseo también Al final de esta historia todo el mundo se pone una careta Y tú no sabes quién es quién Hay quien se cree asesino y termina siendo reen Dice... Y todo lo que haría no siempre oro, 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 oro Y claro si también te van a hacer coro, coro, coro Por eso que tú ves que yo ando solo, 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 solo Tú vas a arrepentirte por lo que te esperas Buscas compañía pero tú te desesperas Mientras tu corazón no me superas Yo tengo el mío que se recupera Y tú vas a arrepentirte por lo que te esperas Buscas compañía porque tú te desesperas Mientras tu corazón no me superas Mientras tu corazón no me superas Yo tengo el mío que se recupera ¿Qué hiciste? Jugar tu propio juego y me perdiste Jugar tu propio juego y me perdiste Tú perdiste Mami, tú quisiste Jugar tu propio juego y me perdiste Tú me perdiste Mientras tu corazón no me superas Tú vas a arrepentirte por lo que te esperas Buscas compañía porque tú te desesperas Mientras tu corazón no me superas Yo tengo el mío que se recupera ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Grandes Ligas, escucha los créditos si quieres saborealos ¿Qué hiciste? El Brujo, Dj Kong, electrónico ¿Qué hiciste? El Tiger, magnífico Everplace